Hey, que pasa chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno chicos, como estáis viendo hoy os traigo un vídeo informativo, vale, de Fortnite, vale chicos quiero deciros que todos los jugadores que introduzcan mi código durante el periodo 8 al 22 de febrero vais a recibir ese envortorio gratis, vale, como estáis viendo es el envortorio de corazones chicos como estáis viendo los jugadores que introduzcan el código y lo pone todo, vale se empezará a otorgar, vale, a partir de la asociación 7.40, vale, que es dentro de una semanita o dos el 8 de febrero si no me equivoco y bueno chicos, quiero deciros, vale, que aparte de eso voy a hacer sorteo de pavos solo el que tenga mi código, vale, y si llegamos a 100 likes en este vídeo o en el anterior que subí, que ya lo dije, voy a hacer un sorteo, vale, en vez de mil pavos lo he pensado mejor y voy a hacerlo de 5 mil pavos chicos, así que solamente tienen que poner mi código en la tienda de Fortnite que lo voy a dejar en pantalla, vale, y también os voy a decir, vale chicos, que también tienen que suscribirse al canal y dejar un like y comentar, yo participo y tengo el código, vale chicos, yo tengo puesto el código hacen ya sabré quien ha participado en el sorteo y cuando lleguemos a esa cifra que he dicho ya haré sorteo y diré el ganador, vale chicos, el ganador lo diré por privado, vale, yo haré un vídeo haciendo como el ganador, vale, hablando con el ganador y dándole el premio para que veáis que no es ningún timo y es todo real, así que chicos, dicho esto espero que os haya gustado esta información, ya sabéis, ponedse el código en la tienda para obtener estos beneficios y nos vemos en un próximo vídeo, adiós chau chau